Un cambio para crecer, un pueblo por decidir. Hay un run run en las calles de Rocoyer, un run run ya que tiene mucho volume. Se pasa que al cambio hay que entrar al ayuntamiento, abrir ventanas, sacudir alfombras y ver que hay por ahí. Y bueno, pues yo creo que ya estamos preparados y capacitados. Después de estos cuatro años de experiencia que hemos tenido, en los que ya hemos demostrado cómo trabajamos, cómo fiscalizamos y cómo hay que hacer las cosas.